Fobos es un satélite de Marte que posee un periodo de traslación de 7 horas y 39 minutos o sea, tiempo que está dando una vuelta alrededor de Marte y una órbita de 9,4 por 10 elevado a 6 metros de radio determina la masa de Marte a partir de estos datos si el radio de Marte es 3.393 kilómetros, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? eso después, te dan G entonces, ¿cómo calculas la masa de Marte a partir de esos datos? pues ya te he dicho que en este tema hay tres fórmulas con la otra fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria fuerza centrípeta fuerza gravitatoria la masa de Fobos no me hace falta ¿vale? ¡ah! ¿cómo calculo la velocidad? ¿puedo o no? si puedo, pues tengo el periodo lo puedo hacer aparte o puedo introducir el periodo ahí en plan washi-flake voy a despejarlo, ¿vale? voy a despejar la masa que sería R al cuadrado pasa aquí multiplicando y G pasa dividiendo o sea que la masa sería velocidad al cuadrado por R partido G entonces puedo decidir sustituir la velocidad por lo que es o calcular la velocidad aparte yo sé que la velocidad es la velocidad angular por el radio ¿vale? y que la velocidad angular es 2pi partido del periodo de aquí puedo sacar la velocidad ¿vale? que sería 2pi por por R partido T que hay que pasar lo segundo sería 7 por 3600 más 39 por 60 y da 2144,59 metros por segundo y ya está lo sustituyo aquí por 3 por derivada 20 y de broma ni de broma ¿y eso aquí qué es? 6,48 por derivada 23 porque esto está al cubo me siento mucho pero eso no está al cubo ah, es que lo han hecho otra manera venga otra vez ah, ya está, ya está que no lo he dado al cuadrado por ahora 6,48 por derivada 23 kilogramos bueno y luego te piden la g minúscula ¿qué es la g minúscula? la aceleración de la gravedad ¿la fórmula cuál era? ¿sí o no? pues sería 6,67 exponente menos 11 por la masa dividido por la radio al cuadrado 0,49 o sea que la gravedad en Marte es la mitad ¿vale? y luego te piden no, espérate y yo no, no, no esto sería radio de Marte o sea que sería 6,67 por dividido menos 11 por la masa de Marte que eramos acá y luego me dicen que el radio de Marte es ¿cuál es radio de Marte? y esto es al cuadrado ¿cuál es radio de Marte? nos lo dicen 3.393 kilómetros 3.76 3.76 bueno eso es más o menos menos de la mitad de lo que hay en la tierra de Marte